La corrupción es una auténtica lacra en cualquier sociedad y muy en particular en las sociedades democráticas. Por lo tanto, el compromiso de todos en la lucha contra la corrupción tiene que ser un eje que marque absolutamente nuestras líneas de actuación, nuestras políticas. Y así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho durante la décima legislatura. Hemos traído a esta Cámara y se han aprobado un conjunto de reformas que ponen de manifiesto el compromiso del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy en esta dirección. Es verdad que, además del punto de vista de los valores democráticos, económicamente también tiene un grave impacto en nuestra economía. Por lo tanto, le aseguro que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la corrupción.